Este Vuelto es un gran jugador, es muy potente y bueno, gracias a Dios hoy pude salir gananzoso en esas dos jugadas. Aaron, ¿qué tan importante es el resultado del día de hoy? Me explico, iban abajo en el marcador y se logran reponer y también están cerca de la clasificación. Sí, rescatar eso, que el equipo siempre tuvo esa paciencia, esa cabeza fría, independientemente del resultado. Por ahí pudimos dar el paso al frente cuando íbamos bajo el marcador. Y como dije anterior, era un partido importantísimo, un partido de seis puntos, el cual sabíamos que era fundamental sumar de tres y bueno, gracias a Dios lo hicimos.